Esta pelea es una peleita, no es una pelea. Sí, nadie se está peleando tampoco. No, pero no, 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 hay gente que yo querría aclarar algunas cosas. Pero, no, cuando la pelea es argumentos, todo bien. Mirá, para dar un ejemplo, Ángel, que es un tipo que yo quiero, iba a decir quería, pero bueno, quiero. Estás enojado con Ángel. Ángel llevó a una chica que está un poco desequilibrada a denunciar al padre. La habló de la hija real. A mí no me pareció bien, me pareció como un exceso. ¿Qué hice frente a eso? Lo invité a la radio y estuvo una hora conmigo en la radio discutiendo si eso era o no un límite que había que pasar. Bueno, cuando yo hago una décima parte de eso para mí, que fue ponerle nombre a algo de lo cual todos hablaban, porque soy periodista, Mariana, soy periodista, perdón. Pero yo no te escuché otras veces tirar primicias de salud, porque yo entiendo, digo, ¿cuál es el límite? Mirá, a ver, yo te cuento exactamente por qué lo hice. Sí. Yo a la mañana hablo con Andrés Rodríguez, que es mi productora ejecutiva, en la radio y en la tele. Discuto qué temas hay, qué temas no hay, con qué vamos. En un momento, al final de lo que estábamos hablando, del programa del día, me dice, está el tema Wanda. ¿Qué pasa con Wanda? Ta, 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 tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero Marina no lo quiere contar. ¿Por qué no lo quiere contar? No, porque dice que con eso no se va a meter. Bueno, ¿a vos qué te dicen? Me cuenta lo que le dicen y quién se lo dice. Dame 10 minutos que hago un par de llamados. Hago un par de llamados más. ¿Por qué te hacen? Agrego, claro. Igual, una de las fuentes ya estaba para mí, chequeada por Andrea. No había nada que decir. O sea, es obvio, es mi productora hace 30 años. Termino de confirmarlo y digo, bueno, lo digo yo. Y eso fue todo. Ahí, mirá el quilombo que se armó. ¿Pero cuál era la urgencia de decirlo? La urgencia que vos tenés a la mañana cuando tenés noticias, solamente esta. Pero ¿cuál es el límite de dar noticias? Yo entiendo cuando se trata de una figura pública, como un presidente, pero cuando se trata de otro tipo de figuras públicas, inclusive digo, incluyéndote a vos, que se han dado tantas veces noticias sobre tu salud y demás. Sí, pero no importa, porque... ¿No es distinto ahí el tratamiento que se le da? Porque en el caso de un presidente, si fuera una noticia de su salud, entiendo que afecta... Yo lo que hice fue chequearlo. O sea, eso fue todo. A mí me dio la sensación, yo te voy a decir lo que me pasó a mí. Yo dije, él se enojó. ¿Por qué no lo están diciendo y lo dijo? Fue enojarme con, si querés, lo políticamente correcto. ¿Me entendés? Digo, ¿por qué no lo dicen? Díganlo y chau. Pero aparte, no es que no lo decían. Todo el mundo lo tenía en la punta de la lengua. Hablaban de glóbulos blancos, hablaban de problema en el vaso, hablaban de fundaleu. Bueno, chicos... ¿Y qué te pasó cuando viste el posteo de Wanda? No, eso fue mucho después, pero yo antes quería llegar a eso. Ok, claro. Por un lado, yo llevo a Ángel una hora a la radio. Él, frente a lo que dije, me puso inmundo. Ángel, no jodas. Es demasiado que me llames inmundo. Me parece. Me parece injusto. No fue lo que yo hice con vos. Otro tema. El tema legal. Escuché que Beto Cacela decía en su programa, ¿cómo Jorge no sabe después de tantos años de profesión que está prohibido por ley? Beto, no está prohibido por ley. La única enfermedad que está prohibida por ley es el SIDA. Igual yo creo que ya quedó anacrónico. Pero es la única. Las demás no están prohibidas. Son dos cosas distintas. Yo no soy, en este caso, ni médico ni paciente. Soy periodista. Es confidencialidad que el mismo cuerpo médico no respeta y por eso trascienden las noticias, ¿no? Eso ni hablar. No quiero decir porque los demás son malos y yo soy más bueno. No. ¿Me entendés? No quiero ir a ese argumento. Porque yo veía muchas veces estos días gente decir, y yo no dije tal cosa, y yo no dije tal otra. Todo bien, chicos. Yo tampoco dije un montón de cosas. Me tocó en este momento contar algo que todos estaban diciendo igual. Respecto de eso, lo de Wanda. Como si sus hijos vivieran en un termo en el cual no veían ni escuchaban nada. Esto llevaba varios días. Y todo el periodismo lo estaba diciendo. Yo realmente no creo que sus hijos no le hayan preguntado antes. Yo te podría decir, ¿qué nena escucha una AM? Pero no es eso. Sí, porque es la réplica. No es ese un argumento. Otra cosa. Todos me critican, pero todos me repiten. Podrían haber evitado mi tape. ¿Por qué lo pusieron? Si era que, oh, 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 no hay que hablar de esto. ¿Para qué lo ponen? La Nata dice una barbaridad. Y no me pongan al aire. ¿Sos susceptible a la crítica? ¿O no? ¿O te pasa por al lado? ¿Sos susceptible a la crítica? María Nalaburo desde los 14. Hace 40 que hago periodismo. Me ha pegado todo el planeta. Todo el planeta, todo el tiempo. Y me lo manqué. Mirá, un ejemplo de si soy o no se supiera crítica es este. Yo vengo de la gráfica. Yo estoy acostumbrado a publicar gente con la que no estoy de acuerdo. Re acostumbrado. Y en la gráfica yo podría tirar la nota y que nadie se entere nunca. Acá es distinto. Si alguien dice algo con lo que vos no estás de acuerdo se lo tenés de comer porque es post facto. Bueno, todos estaban asombrados porque Marina Calabro estaba en mi contra en esto. ¿Cuál es el drama? Yo no estoy, o sea, yo no obligo. No, eso habla bien de vos. Yo no obligo a los demás a que estén de acuerdo conmigo. ¿Está todo bien? No, yo la entendí a Marina. Yo creo que Marina estuvo bien lo que te dijo. Entendí que no había urgencia quizás en dar esa noticia. Yo creo, y acá te hago la pregunta, que vos tenés una relación especial con la salud, con tu salud, con la enfermedad, con ese tipo de noticias. Para mí es normal. Sí, está bien. Sí, sí. Yo conté que me drogué 10 años. Miré a la cámara y lo dije. Y expliqué por qué y expliqué por qué dejé. ¿Por qué? Porque creo que es útil. Sí, pero vos estás contando desde vos. Cuando vos leés a Wanda, dice mis hijos no sabían. No te da adentro... Yo te digo la verdad. No te dan ganas de pedirle disculpas a Wanda. Me parece que los hijos debían haberlo sabido antes. Esto es lo que me parece. No me voy a pelear con Wanda porque no tiene sentido. No me voy a pelear con ella. Porque yo creo que... ...información finalmente iba a trascender, ¿no? Era quien la tiraba primero y... No me... Mariana, estoy hace 12 años primero en la radio. Tengo el 40% del CERN. Por eso, yo no creo que lo hiciste por eso. No, no, no lo sé. Yo lamento decirlo así, pero es verdad. Por eso sentí que había algo de provocador en la actitud. No era provocador. Pero hacia el periodismo quizás, digamos, como que utilizaste también la palabra como una actitud corporativa de parte del periodismo. Porque hubo algunos periodistas del espectáculo, algunos, dije todo el tiempo, no dije todos, que hicieron cosas peores y que nadie se avergüenza de nada. Me tocó a mí tener que golpearme el pecho. Cuando vos...